Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Secretaría de Hacienda mantiene la expectativa de crecimiento de 3.9% para la economía mexicana en 2014. Señaló que las modificaciones a las estimaciones de crecimiento se realizan cuando hay información relevante para que sucedan los cambios. Además, Hacienda también aseguró que en enero pasado las finanzas públicas del país se mantuvieron sanas y dinámicas. Indicó que esto permite detonar la actividad económica y hacer frente a la volatilidad mundial. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros afirmó que durante 2013 el sector pagó cerca de 187 mil millones de pesos en indemnizaciones. Este monto representa un incremento de 18.9% con respecto a 2012. Este domingo el dólar se vendió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 13 pesos con 18 centavos y se compró en 12 con 50. Por su parte, el euro alcanzó los 18 pesos con 70 centavos a la venta y los 17 con 60 a la compra. Si no quiere ver su nombre publicado en las listas de causantes incumplidos del Servicio de Administración Tributaria, le recomendamos ponerse al corriente en los pagos de sus impuestos. Así evitará dolores de cabeza innecesarios. Con información de Manuel Padilla.